... del... ¿Cuántas parejas faltan cantar? Dependemos del jurado, si hablan ocho horas no entra. Pero si hablan menos... ¿Con respecto a esto? Porque no van a estar todos los sentenciados. ¿Va a ser por Zoom? Ya te vas a enterar al aire. Esa es mi duda, porque ya lo van a contar. Que les quede duda, porque por ahora no se lo puedo contar. Bueno, encabeza la tabla de posiciones, merecidísimo para mí, Brian Lancelota y Ángela Leyva con 28. Empatados están. Gladys La Bomba, Tucumana. Excelente. Sophie Morandi y Carmen Barbieri con 25. Banco. 24 para Lola, La Torre y Lucas. Miguel Ángel Rodríguez. Y ninguno más de 24. ¿Y Laura no va? Hay dos. 23, Salles y Molfese. Ojo acá, porque después vienen los empates, porque si están empatados entran también a la sentencia. Por más que tengan buen puntaje, los empatados porque entran los 3 o 4 más bajos. 23. Y están en el horno, por ahora, ¿no? Faltan Mariana Grego. Faltan Mariana, Mariana, Mariana y la noche. Faltan 6 parejas, Mariana y 4 más. Bueno, con 22 están Jay Mamón, injusto. Y Jay Mamón, solo Jay Mamón con 22. Injusticia. Y los más complicados son con 13 y 14. 13 para Esmeralda Mitre, que se fue al campo el fin de semana a descansar. Y 14 para... ¿Se puede ir al campo? Sí, se puede. ¿En cuarentena? No sé, yo lo vi en sus historias de Instagram. Ella puede. Está muy lejos. Todos en 22. Exacto. Entran todos los de 22. Todos los de 22 entran, claro. Hay que ver el corte. Igual faltan 6 parejas. No, pero ponele. Son los 3 puntajes más bajos. Ponele que está Lizardo Esmeralda, 3 y 14. Y hay 6 con 22. Esos 6 entran al duelo también. ¿No sabemos cuántos entran a la sentencia? ¿Hay un límite? No. No, el límite es el puntaje. Es como dice él. Si hay 22, van a ser bien. Son como los más divertidos, los que están más bajos del puntaje. O sea, por ahora sí zafan Brian. ¿Y Medina Lescano cuánto tuvo? Zafan. Ángela Leiva y zafa Carmen Barbieri. Los de 25 y 28 zafan. Y Sofi Morandi zafan. Los demás pueden entrar. Los que van a quedar, esto lo vamos a saber al aire. No creo que nadie tenga un 28. El jurado va a decir, por ejemplo, Nacha va a decir, no quiero... ¿Por qué agarras el micrófono? Nacha no. Moria, que tiene la voz cantante de esta ronda. No, pero ese es el voto secreto. Pero después, cuando sea la nominación... El que tiene el voto secreto, en general, también va a anunciar quién es el eliminado. El voto secreto va a cambiar. No van a hablar los cuatro. Igual que en el cantando o va a ser siempre el Moria. No, no va a ser a coro que los cuatro. Uno, le van a tener que dar la... Se van a matar para darle la palabra a uno y que diga... ¿Y cuánto sos el eliminado? Ahora, Ángel, ¿siempre el voto secreto va a ser de Moria o va a rotar como pasaba en el bailando? Esta ronda es de Moria y calculo que era a Pepe la próxima o a... Va a ir cambiando. O a Karina o a Nacha. Acá nadie se niega a tener el voto secreto. ¿Cuánto tiempo hay para que la gente vote? ¿Se sabe? Ya está preocupada. Después del duelo. ¿Después del duelo? Como en el bailando. Después del duelo se abren las líneas y empiezan a votar. Igual los que ya saben que están en peligro pueden preparar esto. ¿El público no tiene que definir antes que el jurado? Ahí. Un voto del público. Claro. Este es el que te interesa. Y, Sardo, ya te veo, que es a través del 13TV. Te vas a quedar. Pero el jurado también puede seguir queriéndote ver. A mí me encanta la gente que no canta y va avanzando. El jurado, el público, salva positivamente. El jurado salva negativamente. Perfecto. O sea, por ahí no sos el más odiado por el jurado en esta gala. Por ahí dicen Mariana Abrey. ¿Por qué? No te digas eso. Debut y despedida. Sí, no te digas eso. Yo no quiero. Para que te traiga suerte, te lo digo. No va a pasar. No va a pasar. Ya se la inversa. A ver, te doy otro ejemplo. Flop y tesoro. Primero eliminado. Ok, perfecto. Perfecto. No lo digas que una vez pasó. Lo dijimos acá el Bailando y se recalentó. ¿Te acordás? Sí. Por eso se peleó con vos. No se te ha complejado la profecía. No. Bueno. Te va a ir bien, que lo dice la vidente. ¿Quién es el primer eliminado del Cantando Vente? Esmeralda Mitre. Esmeralda Mitre. Karina, ¿quién es el primer eliminado de todos? Son 20 equipos. Ay, hija. Así, vos que sos vidente. Ay, qué difícil. Y Esmeralda tiene toda la ficha, me parece. Qué miedo. Ay, me parece en un aprieto, ahora que soy participante. Bueno, podés decir paso, porque sos participante. Paso, paso. Mañana te lo digo. Mañana. Está muy, muy bien. Lo primero que se te venga a la cabeza. Primera eliminada. Yo fui la primera eliminada. Laura Novoa. Laura Novoa. Pero señora Melanita en los puntajes, no puede Laura Novoa. ¿Qué puntaje tiene Laura Novoa? Ojo, con el puntaje bueno, igual el jurado puede decir, no quiero seguir viéndote acá. No creo que pase. No creo que suceda. Pero está permitida. Laura te banco, ¿eh? Pero para, el jurado elige entre todos, aunque no le... Ah, bueno, Laura no le da para estar ahí. Pero todavía no sabemos. No, hay que ver, hay que esperar, faltan seis. Pero si tiene un diez. Faltamos seis. Sí, el diez nos medió, nos desestaba. ¿Y pero si Moria le puso un uno? No creo. No creo que la se lo ponga. ¿Cuánto le quedo de... Ay, no la conocen a Moria, chicos. No sé, nada pasó. Sí, es verdad. Laura Moria se destapa ahora con uno, dos, tres. No, pero igual no me acuerdo la devolución, porque fue tan loco todo el viernes que no retuve todo. Mira, yo cuando tenía el voto secreto, yo... ¿Vos te fuiste bien el viernes de...? Por ahí le decía cosas buenísimas y después el voto secreto era un cuatro. Claro. Sí, ha pasado mucho, con vos sobre todo. Ha pasado mucho, que parecía que iba a ser un rey y después era un cinco, cuatro. Y porque si no el voto secreto es medio cantado. Sí, es verdad, tenés razón. Yo creo que Moria va a jugar bastante con su voto secreto. Sí, Moria está jugando. Es jugadora. ¿Vos te fuiste bien? Laura se fueron bien porque fue fuerte el viernes. Yo la vi bien, ella lo tomó bien. No, no, ustedes se digo como bien. No, Laurita, pero... Nosotros nos llevamos genial. No, no, pero escuchaban cada cosa. No, no, no lo digo por eso. No, 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 sí, 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 nos fuimos... A ver, nosotros con Laurita nos mirábamos mientras escuchábamos cantar y decíamos, bueno, ahora lo van a destrozar. Cuando vimos lo de Laura o lo de Luis Miguel... No, no están pudiendo ver, discúlpenme, no están pudiendo ver más allá. No, igual ellos estaban en el piso y también en el piso a veces se escuchan cosas que al aire que cuando volvieron... Igual al aire me vino de la cosa. Lo vi en mi casa y lo vi acá y se escucha igual de feo. No, pero igual al aire mejor... No, no. No, no.